Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Mané? ¿Cómo anda? Muy bien, muy intelectuales estamos, porque estamos dedicándole esta semana a Jean-Luc Godard, que es el director ideal para decir cualquier cosa realmente, ¿no? Es decir, detestamos a los godardistas, esto ya lo hemos dicho. No hacía Godard, la que admiramos profundamente, pero también hay que decir que a su alrededor se ha generado toda una cosa... Hordes de idiotas. Incansables. La película que vamos a ver hoy tiene alguna de las connotaciones más cinéfilas de toda su filmografía, siendo que es una obra que está totalmente permeada de cinefilia, ¿no? Es decir, hasta hace no demasiado tiempo terminó una serie de ensayos cinematográficos sobre la historia del cine, que es magistral, pero, digamos, toda su formación cinéfila aparece una y otra vez en las películas de él. Acá ya es más explícito, ¿no? Y en El Desprecio se da el lujo, además de tenerlo a Fritz Lang, que es como tener a Dios en el set. Haciendo lo que vos quieras, ¿no? Conservando tu lugar como director y, por lo tanto, Dios de lo que sucede. Que actúa, aparte, actúa muy bien. Está brillante. Está brillante, porque era un hombre que ya tenía 73 años, hacía tiempo que no dirigía. Él hace director de cine, obviamente. Y, bueno, si bien hace de él mismo, lo hace muy bien, porque, aunque uno haga de uno mismo, hay que actuar, hay que estar frente a una cámara, ¿no? Y está bien, recita una poesía en alemán, o sea, y lo hace todo muy bien. Como si eso fuera poco, está Brigitte Bardot, desnuda, que parece que el director Joseph Levin lo impuso porque pensaba que la película era imposible de vender. Lo felicitamos. Claro, estas son las cosas que justamente los intelectuales no mencionan cuando hablan de la película de Godard. No, estarían diciendo en este momento un montón de cosas abstractas para lucirse. No, vamos a decir las cosas como son. Sí, está Brigitte Bardot, desnuda. Y hay algo que a mí me interesa mucho en esto, que es que el desprezo de una película, en ese momento, mainstream, Alfaville también, Pierrot el loco también. Lo hemos dicho de una forma u otra, pero... Está basada en una novela de verdadera idea. Sí, bueno. Va a ser. Sí, bueno. Inspirada, inspirada. Entre comillas, sí, sí. No, lo que voy es a esto. Godard, en este momento, es mainstream, ¿no? Es decir, en los 60 es mainstream. Y algo que es mainstream o de consumo masivo, bastante masivo en ese momento, es decir, no era un... Estamos hablando de un cine marginal. Hoy puede parecerlo, pero claramente no lo era. No tanto este. Tenía estrellas. Michelle Piccoli, digamos, Brigitte Bardot era la estrella más importante del cine francés. Sin embargo, se presta a hacer una película como el desprecio. Habla también de un momento particular en donde, de pronto, el mainstream y la vanguardia se encontraban. Los Beatles, digamos, que son mainstream y son vanguardia también. Se permite en un grado de experimentación que yo creo que muy pocos artistas mainstream hoy se permiten. Es decir, se llega a ese espacio de poder que es el mainstream. Digo mainstream y repito esta palabra por falta de una palabra mejor, pero no sé cuál sería. El gran mercado... Ustedes es godardista. No, yo soy... Estoy usando palabras raras. Soy limitado, soy limitado. El consumo masivo, el consumo masivo. Se llega ahí y se trata como de repetir más o menos las mismas fórmulas para no perder esa posición. Mientras que muchos de los artistas populares, totalmente populares de estos años, arriesgaban, arriesgaban y subían la apuesta, ¿no? Brigitte Bardot prestándose a hacer esto. El propio Godard, digamos, cuando le ofrecen todo para hacer una película que todos esperaban más convencional, la hace todavía menos. Es decir, arriesgan y apuestan. Los Beatles haciendo, qué sé yo, el álbum blanco, cuando perfectamente podría haber hecho una cosa mucho más manejable. Ese tipo de cosas es un producto absolutamente de estos años, ¿no? De los 60. Yo creo que nunca más volvió a pasar una cosa así. Los 60 fue una década de experimentación y de ruptura. Claro, claro. Pero decirlo así nomás también parece que es un lugar común. Y creo que el eje de la cosa es ese, ¿no? Es decir, el ocupar un lugar de poder, el que te proporciona un medio masivo, y usarlo, ¿no? Y usarlo. Y ir mucho más allá de lo que la gente espera que uno haga, ¿no? Vamos a ver entonces el desprecio para terminar esta semana que le dedicamos a Jean-Luc Godard aquí en Filmoteca.